¡Buenos días, chicos! ¡Está poniendo coeso! Vamos a hacer hoy de chuches Ramelí o esto, que es la que se debe la cara aquí Yo, 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 yo Vamos a comenzar Yo voy mejor porque estoy yo y he buscado las instituciones en internet en inglés donde sea y a mí se lo podrán, lo podemos hacer bien Están en el live las instituciones En el live se ve Mira, mamá En el live están en las instituciones Eso será palmo Mira, eso como Os vamos a enseñar que viene Mira qué diferencia Vienen Se ha quemado Cuatro Tres Bueno, vienen como cuatro Pero estos dos están como juntos Pero aquí tienen como un cambio de nivel Que los sepan Son Aquí se supone que son cuatro Mamá Uno, dos, tres, cuatro creo que son Mira, y también tenemos Tres sobres Un plástico Para poner No sé Una especie de Como si fuera un Malo No me sale el nombre Un malo Parece un subus Parece un subus Un balito Y un tenedor Perdí Perdí Y aquí tenemos las instrucciones En inglés Mira Tenemos que cortarlo, ¿no? No, mira Por la línea Mira Así 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 Y así Si se corta por dentro Si se corta por dentro Espérate ¿Está bien o porfa? Ya lo he cortado Eso para hacer las típicas Ya tenemos que romper Abrirlo Romperlo un poco Romperlo un poco Y poner Aquí, ¿no? Dentro del Naruto Vale Ahora tenemos que romper un poco del caramelo ese Y ponerlo dentro del Naruto Como lo llaman ellos Esto ¿Tú lo haces? Sí Vale Dos dedos Todo se pone aquí, creo, ¿eh? Ahora hacemos aclarar Primero aquí Bolita pequeñita Después de ese Y después esta La más aclarada Y después la ponemos aquí Ponla aquí, 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 aquí Mira aquí Mira, mira si está bien Está pequeñita Mira si está bien Ponla aquí encima Encima Ahí Por eso Un poco grande Ponemos este En este Apreta, tienes que apretar Sí, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué? Sí Sí Ah, el Naruto es esto Y esto es el huevo Lo ponen aquí Se llama el Naruto Va ¿Y eso pasa así? ¿Cómo se hace eso? Tienes que apretar, ¿eh? ¿Yo? ¿Tienes que hacer el huevo? Ponla ahí encima Ahora aprieta para abajo Para aquí, para aquí Ven Ya está, ya está Tenemos esto El huevo Y luego El Naruto este, ¿no? ¿Y ahora tenemos que hacer? No, es el no todo Todo Ya tenemos que hacer más de esto Todo esto Y va a hacer este A ver, ¿no? 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 ¿No te es? Vale ¿No te es? Vale Vale, ahora con esto Lo ponemos dentro Así encima Ya está Tienes que apretar Ponlo tú, venga Ponlo tú encima Muy bien Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Apretar por los bordes ¿Pero qué hacéis? Ya, ya, ya ¿Por qué tenemos que meter esto ahí dentro? Bueno A ver si lo pones por el medio Por favor Yo voy a abrir No sé Ah, lo pones así Aquí Vale, y es ese de que lo cierras y se queda Sí, como una Estrullo de tomate ¿Cómo? Panadilla Eso Eso Pones aquí y aquí Esto hay para dos Uy, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Viene como Cristales A ver, mira, es que te dio un poquito en la mano No serán cristales, ¿no? Mira que te dio en la manita Bueno Si nos morimos Ahora vamos a cerrarlo Intentarlo Ah, que lo cierres así con todo ¿Eh? Así es fácil Ah De igual Ya está así Así que se corta Ahora vamos a cortar un poco lo de afuera, ¿no? Porque ha sabrado mucho Tampoco te pasa Sí Podemos hacer más cositas de esas No nos lleva a llegar Intentar Antes yo ahí Es que no me puedo estirarlo más Porque ves, se está rompiendo Pero bueno De igual Si no sale Pues no sale Venga, te gusta ¿Vale? No, no De igual Ponga, ponga Si no, no sabe nada Ya Ya Ahora lo voy a cerrar Así a mi manera Y este me lo como yo Mira, este ha salido De la medida De la medida Exactamente Que nosotros nos hemos pasado un poco Bueno, pero han quedado igualito Tenemos que ponerlo hasta la lequeña A ver si va a caer Ya Ya tenemos hasta ahí Tenemos que poner Se ha mojado un poco Está tagando De sop Este no De sop La sopa Estoy rellenando la otra Ahora tenemos que rellenar Esta Otra vez hasta la línea Y poner El de ramea Vamos a esta ahora Hugo, ¿quieres rellenar? No Ahora tenemos que meterlo en la manga pastelera No No, yo puedo hacer el agujero No, yo lo puedo poner No No Échamelo para allí A ver, es que no puedo hacer yo esto ¿Qué más o menos ramea? Claro Tiene que quedar como un ramen He puesto la mayoría que he podido Tienes que apretar para que salga No Vale El ramen Ramen Este no es el ramen No se corta Porfa, deja un poco para eso Qué pesado Vamos a hacer esto Está muy gordo Ya está, déjalo, déjalo así Y ahora Vale Vale Y por último Los últimos Aunque sea gordo Ha sido lo que hemos podido hacer Vamos a algo Eso es, pues Acrobarlo Ya está Hala Vale Tenemos que poner la decoración aquí así Así Por además Y Vale Vamos a probarlo ahora Ya hemos acabado Y vamos a probarlo Voy a probar yo esto El naruto este Que guardetas tiene eso Real Lo que me gusta Está como un chicle Lo blanco Lo de dentro Me sabe al pastel de limón Que me sabe igual Al pastel de limón Las weis Sobrear Hay que decirlo No Pero As Algunos Hago 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 Ay Sandra Hago Unas De estas Pero Los Encantitos Los Enseces Enseces h проблемы Hospita J Councillors Mamy ¿Lo quieres probar? ¿Quieres probar? Está muy bueno ¿Qué no? ¿Qué no? Ya con el... Ay, que no puedo con el ramel ese ¿Proba el suco? ¿Te manda el suco? Yo no puedo comer ¿Quién no has probado? A ver, el ramel sabe bien Lo que la textura es como lo que has de estudiado Pero sin secar como... Después del ramel vamos a probar esto Toma Hugo, tira la mitad para ti Cuidado que se te caen las bolas ¿Pero comete mi entero? Una, dos y tres ¿Qué es esto? ¡Comí así de bolas! ¡Mamá, mi hija es bombada! Es como suco Muy bueno, sí Yo lo he dicho Tiene lo de dentro Es como... Había un helado aquí Que es que... Como cuando lo mordías Explotaba ¿Notas el frío? ¿Notas como frío la lengua cuando lo muerdes? A mí me encanta A mí me encanta ¿Las bolitas estas? Buenísimas Hasta aquí el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale a like Dale a like No te haces suscritos Suscribiros ¡Suscribiros! Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!